Saludos estimados matasanos, bienvenidos al juego que nos enseña que lo importante no es curar pacientes sino cobrarles por el tratamiento, efectivamente, estamos ante Two Point Hospital. Y así es, tras mucho mucho tiempo estamos de regreso con Two Point Hospital ya que ha recibido un nuevo delececho que cultural que entre otras muchas cosas te va a permitir colocar a actores a hacer el trabajo de un médico, lo cual ya es una clara invitación al desastre de por sí, pero es que además incluye 36 nuevas enfermedades y nuevos aparatos con los que podrás seguir torturando a tus pacientes y por supuesto cobrarles grandes sumas de dinero a cambio encima de todo. Y si no conocéis este Two Point Hospital es un juego de construcción y gestión de hospitales pero en un tono desenfadado y de coña en realidad es un juego que no se toma a sí mismo en serio para nada y que a fin de cuentas es el heredero o la secuela incluso podríamos considerar del mítico Theme Hospital, un juego ya antiquísimo, muy 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 viejo de construcción y gestión de hospitales que es uno de los juegos míticos de la gestión en realidad, pero bueno en el día de hoy le vamos a dar un vistazo de nuevo a este Two Point Hospital después de mucho tiempo de que lo trajéramos por aquí en su salida ya que he recibido un nuevo DLC en el que básicamente te vas a trasladar a un plató de televisión donde tendrás que construir un centro médico para que graben allí una serie o no sé qué movidas en fin, una locura que a fin de cuentas va a derivar en un montón de negligencias médicas, experimentos con los pacientes y tratamientos no del todo efectivos. Y aquí nos encontramos dispuestos a construir un hospital del que posiblemente nadie salga con vida y no, no es solamente porque es lo que hacemos habitualmente por aquí sino porque a esta gente no se le ha ocurrido una mejor idea que colocar un hospital dentro de un plató de televisión donde los únicos doctores van a ser en realidad actores haciéndose pasar por médicos y todo apunta a que va a ser un auténtico desastre más aún cuando el único miembro de nuestro personal es este, bueno pues doctor entre comillas, el doctor Roderick Cusón que es más bien conocido por ser el protagonista de películas tan fantásticas como Quieres Ser Tu Propio Jefe, La Magnífica Estafa Piramidal o también Tetánico o lo que puñetas que sea esto, entre otros muchos bodrios de estos que ponen los sábados y los domingos por la tarde que por supuesto nadie ve en serio. Pues bien, vamos a ver qué podemos hacer con este señor, en principio esta es la primera misión de este nuevo DLC de Cultural Shock, donde tendremos que construir en principio una sala de marketing porque por supuesto lo importante es que la gente crea que en este hospital puede curarse, no que los curemos en sí lo importante es la impresión que demos hacia el exterior y no lo que hagamos en realidad, bien lo sabemos y también tendremos que hacer que este hombre entienda al menos unos conceptos básicos de medicina de todas maneras la verdad que no tiene cara de ser alguien especialmente brillante pero como me piden construir una sala de marketing es lo primero que vamos a hacer desde luego que hace muchísimo que no juego a este Two Point Hospitals juego que si aún no habéis probado y en su día pues jugasteis y disfrutasteis del Mythicotting Hospital os recomiendo que le echéis un vistacito o al menos que nos acompañéis en nuestras pequeñas aventuras con este Two Point Hospital para que veáis que es un digno sucesor desde luego de ese juego que desarrolló Bullfrog en su día y que desde luego, bueno pues se hizo un huequecito en la memoria de muchos, muchos jugadores ya que es como os digo uno de los juegos más míticos de la gestión desde luego. Pues bien, vamos a empezar construyendo una pequeña sala para marketing con una puerta y unas cuantas mesas donde estos tipos van a encontrar maneras muy creativas de engañar al personal. Vamos a colocar por ejemplo esta mesita por aquí, tenemos también una especie de escritorio o mesa de trabajo que vamos a colocar de la peor manera posible para torturar a todos aquellos que sufran de un TOC de estos que indican claramente que posiblemente no seas una persona sana así que vamos a colocarlo por aquí, ahí está ocupando la mayor cantidad de espacio posible e incluso podríamos colocar un segundo si queremos tener pues a dos personitas trabajando en marketing. Si lo giramos un poquito ahí hasta lo tenemos ocupando otra cantidad exageradísima de espacio pero también necesitan imagino que una pizarra donde por supuesto pintar un montón de penes porque las pizarras no sirven para otra cosa absolutamente, cada vez que tengáis una pizarra a mano los expertos recomiendan al menos pintar un falo cada día. Pues fantástico, también podemos colocar un archivador, no sé hasta qué punto todo esto es necesario en realidad ya que no sé qué tipo de actividades turbias tienes que estar haciendo en marketing para necesitar pues un cubo de basura para residuos tóxicos pero bueno en fin un extintor quizás por si acaso hay que apagar unas llamas, gel de manos por supuesto tan de moda hoy en día pero sinceramente el resto no lo voy a poner ni cafeteras ni máquina de caramelos ni nada que se aguanten que vengan comidos de casa pero quizás un girasol sí que vamos a poner porque por supuesto una planta pues siempre alegra la vista supongo. Ahí tenemos una magnífica sala de marketing y ahora tendremos que contratar pues algún miembro del personal que se encargue de hacer esas sudas investigaciones sobre cómo venderle la moto de la mejor manera posible a nuestros pacientes barra clientes para que vengan a nuestro peculiar establecimiento. Ahora bien tendremos que tomar la complicada decisión de contratar a Aurora Granville que es una auténtica experta en marketing y engañar al personal o a Percy Skinner que todavía está aprendiendo a pesar de que tiene pinta de que pues o está a punto de jubilarse o está pasando una muy mala juventud pero creo que Aurora Granville pues puede ser una buena incorporación para nuestro personal a pesar de que si esta es la foto de tu currículum pues digamos que te gusta hacerte las cosas difíciles sin ningún motivo aparente pero vamos a contratarla por supuesto la vamos a echar aquí ya que en este juego puedes maltratar a tus empleados desde el minuto uno en el que llega los puedes zarandear y golpear contra las paredes si tú quieres pero dejaremos aquí el marketing encargándose de todo pero también es cierto que teníamos pues un hueco más para otro personal de marketing así que tampoco veo mal del todo que intentemos contratar a este otro novato y que así bueno pues se encarguen de mantener el departamento de marketing funcionando y al máximo rendimiento en nuestro hospital como ya hemos dicho lo importante es traer gente que luego seamos capaces de curarlos o no pues da un poquito igual a fin de cuentas si mueren no podrán dejar una review negativa en hospital advisor o la web que sea que maneje estas cosas sinceramente no lo sé en fin necesitamos más cosas en este caso hay que formar a este completo tarugo que lo tenemos aquí congelado desde hace días y ahí va a seguir a fin de cuentas si quiere convertirse en un gran actor que empiece por lo más básico que es ser un mimo la sala de formación es lo que necesitamos vamos a intentar colocarla en esta parte ya que no tenemos una consulta o un hospital especialmente grande la verdad pero teniendo en cuenta que tampoco es un hospital real al 100% pues no creo que sea un problema pues bien colocaremos el clásico proyector donde colocar esas magníficas transparencias que todo aquel que haya tenido que sufrirlas en cualquier tipo de formación pues bien sabe que se ven como el culo que no son útiles y que en general se debería fustigar efusivamente a todo aquel docente que se empeñe en seguir utilizándolas pues bien vamos a colocar unos cuantos pupitres tampoco muchos no creo que tengamos mucho personal al que formar a fin de cuentas solamente tenemos aquí a este tarugo y entiendo que solamente tiene un culo solamente necesita una silla pero también pudiéramos colocar pues algunos añadidos para hacer de esta sala de formación pues algo un poquito más elegante quizás por ejemplo un esqueleto que tiene pinta de ser un esqueleto humano de verdad porque vale la friolera pues de mil dólares pero pocas cosas van a indicar que esto es un aula donde se está aprendiendo que colocar un montón de dibujos de niños en las paredes pero no porque estén hechos por niños en realidad sino que son nuestros doctores los que están haciendo bueno pues este tipo de extrañas obras de arte y como a fin de cuentas el doctor Roderick no sería capaz de poner una tirita sin acabar matando al paciente creo que deberíamos empezar por lo más básico y que aprenda medicina general que al menos podamos ponerlo a pasar consulta o a dar los buenos días en la entrada que se yo lo bueno es que tenemos un médico más que contratado para el hospital que es la doctora Ariana Trosotso como puñetas se pronuncie eso que por supuesto como médico que es pues sabe un poquito de medicina general por lo tanto la pondremos como tutora de este cabeza de chorlito y así nos ahorramos los cerca de 15.000 que nos costaría traer a la doctora Hughless para que dé el curso y me parece absolutamente maravilloso que puedas decorar el retreto utilizando diplomas de universidad desde luego que es en el lugar en el que más útiles van a resultar especialmente si te quedas sin papel por lo tanto vamos a colocarlo aquí justamente encima de la papelera y ya tenemos un lugar para que esta gente pueda ir al aseo y bueno básicamente no se dediquen a mear por las esquinas que estaría un poco feo pues bien nuestro amigo Roderick como el alumno salvaje y rebelde que se ha puesto en última fila y está aquí haciendo el ganso a pesar de que está él solo en la clase como veis se le ve súper comprometido y súper interesado con lo que le están contando que a la mínima de cambio ya se ha puesto a hacer el payaso y claro cuando construís un hospital y tienes los santos cojolazos de abrirlo al público cuando ni tan siquiera tienes una consulta pues está bastante claro de que no sabes lo que estás haciendo de modo que vamos a intentar colocar precisamente una pequeña consulta para al menos ganar un poco de tiempo mientras terminamos de formar pues al zoquete de Roderick que aquí está haciendo el payaso una vez más encima de su pupitre en lugar de atender a este curso acelerado de medicina general que le está dando esta mujer que en apenas pues 4 horas le está resumiendo pues 6 años de carrera de medicina claro que sí pues bien vamos a colocar aquí esta magnífica puerta y vamos a añadir nuestra primera consulta del hospital y posiblemente la única porque como veis tampoco es que tengamos mucho espacio y que mejor manera de colocar este escritorio que de espaldas al paciente según entra le va a ver la nuca al doctor que tendrá que dar toda la vuelta y sentarse aquí de frente a la puerta me parece un lugar excepcional vamos a colocar además aquí pues este archivador para que pueda guardar pues un montón de papeles inútiles que estando en la época en la que estamos pues sería mucho más fácil tenerlos pues en una base de datos o algo similar pero en fin nuestros doctores son muy tradicionales y bastante poco hables por supuesto un buen armario de medicinas pero no para los pacientes sino para nuestro doctor que para aguantar todo este sufrimiento pues seguramente va a tener que drogarse y mucho una báscula claro que sí para que esto parezca un poquito más profesional pero ya que tenemos tan poco espacio creo que será mejor tener esta consulta en esta zona donde la podemos hacer un poquito más pequeña ya que a fin de cuentas no creo que nuestro doctor necesite tantísimo espacio pues estupendo hemos construido una habitación alrededor de este paciente que desde luego se ha llevado el susto de su vida pero tranquilo que aún quedan más sorpresas ya que tenemos que contratar a un doctor posiblemente al peor y más barato que encontremos pero la verdad que ninguno de estos dos es especialmente barato así que por ahora creo que voy a pasar del tema mientras acabo de ver a esta mujer pegar un brinco por encima de la pared bueno creo que no estaría mal que aprendiera a utilizar las puertas desde luego y ya hemos terminado de formar a nuestro querido doctor barra actor y nos dicen ahora que la serie está en antena empezaremos a recibir peticiones de los productores sobre lo que piensan que debería suceder a continuación si ven que sus ideas se reflejan en la serie recibiremos fondos adicionales dinero gratis más o menos las personas pueden ser muy crueles cuando opinan en internet sobre la televisión o sobre cualquier cosa la verdad cuando la gente hace comentarios negativos sobre la serie afecta nuestra reputación por suerte podemos combatir sus terriblemente crueles palabras si invertimos en marketing pues claro que si unos cuantos bots que digan lo fantástica que es esta serie sobre doctores negligentes así que venga aceptaremos intentaremos cumplir las exigencias de los productores pero evidentemente haciendo cuatro preguntas improvisadas en la consulta es imposible que el doctor Rodrik sea capaz de averiguar qué enfermedad tiene cada paciente más que porque no sea posible es porque él es un completo inútil en este caso así que necesita un poco de ayuda en este caso esta máquina que va a hacer el diagnóstico por él pero claro tendrá que venir aquí a hacer presencia utilizar esto que es como una especie de desatascador o algo similar para intentar averiguar qué es lo que le ocurre a los pacientes y por supuesto otra báscula más para pesarlos una segunda vez no siendo que su masa haya cambiado en el paseo desde este despacho esta consulta hacia esta zona pues entiendo que tenemos ya todo lo que hace falta como mínimo para que esto pueda empezar a funcionar ni radiadores, ni plantas, ni historias similares por supuesto que no tampoco tenemos tanto dinero lo que quiere decir que ya con esta sala de diagnóstico y con la consulta al menos ella podremos intuir qué le pasa a la gente que nos visita e incluso también tenemos pues una farmacia y nuestros estimados productores han tenido una magnífica idea para que esto es vital funcione y que a fin de cuentas resulte creíble delante de las cámaras tenemos que diagnosticar a un total de 10 pacientes lo cual no me parece mal del todo otra cosa es que el diagnóstico sea correcto que eso no lo pone por ningún sitio por lo tanto vamos a decirle que ok que intentaremos empezar a sacar diagnósticos completamente aleatorios y debido a la completa falta de salas de diagnóstico que tenemos en este hospital no es tan seguro de lo que le ocurra al paciente Ben Básquez pero un 72% me parece un porcentaje más que suficiente y otro paciente más con un diagnóstico que no está del todo claro por supuesto lo vamos a enviar a recibir tratamiento todos los porcentajes que estén por encima del 50% para mí ya es un éxito asegurado y si no pues seguramente que encontraremos donde arrojar el cadáver a fin de cuentas tenemos aquí un tiburón gigante que estoy seguro que va a recibir todos esos cadáveres de muy buena gana y a pesar de que nuestro particular hospital pues no para de dar pérdidas y más pérdidas vamos a construir otra sala más en este caso una enfermería con esta especie de monitores de signos vitales que van a funcionar con moneditas como las televisiones de los hospitales antaño pero además también hemos colocado pues una máquina recreativa para que la gente se deje pues unos cuantos dólares mientras esperan las interminables colas de nuestro hospital pero creo que quizás no estaría mal colocar incluso una máquina más ya que les gusta tanto y que a fin de cuentas es lo único que está generando dinero dentro de este hospital no estaría mal aparte también de esta pues estupenda máquina de refrescos ya que en este hospital hace un calor infernal y la gente si no quiere que le dé pues un suponcio no le queda otra que inflarse a estas bebidas altamente azucaradas por lo tanto vamos a intentar buscar aquí en objetos ya que hay muchas maneras de ganar dinero con los pacientes la mayoría de ellas no del todo éticas pero teniendo en cuenta que tenemos como doctor esa gente que en realidad no ha pasado por la escuela de medicina creo que es lo menos malo de lo que vamos a hacer y juraría que por ese ruidito nos acabamos de cargar a alguien muy posiblemente hemos matado a nuestro primer paciente y ahí está después de darle una medicina que posiblemente pues no le correspondía pues hemos matado a nuestro primer paciente estupendo en este caso Hazel Fossil que además ha tenido pues la delicadeza de tomarse una foto según acababa de morir y ya tenemos el primer fantasma del hospital claro que sí que va a hacer bueno pues la experiencia de todos estos pacientes muchísimo más divertida y como era de esperar al final alguien ha tomado cartas en el asunto y han enviado un inspector de sanidad que parece más bien pues un trabajador de la construcción pero bueno viene además con su casco y todo porque ya ha sido informado de que este hospital es una completa ruina y de que posiblemente el techo se caiga sobre su cabeza en fin no sé qué tipo de opinión se va a llevar de nuestra magnífica instalación donde tenemos fantasmas basura por todos los sitios las plantas están secas y todo el mundo se muere de calor y por fin los productores han tenido una buena idea y es que nos piden que despidamos a un empleado para darle un poquito más de dramatismo a esa fantástica serie de doctores que se traen entre manos y por supuesto que la vamos a hacer encantados y de hecho si por mi fuera despediría pues a su actor estrella que es un completo inútil y como era de esperar el resultado de la inspección no ha sido especialmente favorable según ha dicho el fontanero que enviaron a inspeccionar nuestro hospital es malo y peligroso en fin el tipo prácticamente ha visto morir a tres o cuatro pacientes y a un actor de medio pelo por ahí dándoselas de doctor intentando diagnosticar pacientes y por supuesto matándolos en el proceso pero bueno menos 10 de reputación creo que no pasa nada cuando ya tienes reputación cero es imposible ir a menos y también tenemos varios miembros del personal que quieren formarse y en este caso quizás no estaría mal formar a la gente de mantenimiento por ejemplo para que sea caza fantasmas porque si puedes formar a tus vedeles para que sean capaces de arreglar compleja maquinaria médica regar las plantas limpiar el suelo y además porque no pues cazar fantasmas claro que si y cuando en un hospital tienes a un tipo con corbata y deportivas dando un curso sobre cómo cazar fantasmas pues está bastante claro de que quizás es una institución médica evitar a toda costa como si de la peste se tratase pero aquí tenemos a estos tipos que como veis ya han adquirido los conocimientos necesarios de hecho este tipo es tan proazo que se va a la mitad del curso porque ya sabe todo lo que necesita saber mientras que su compañera que posiblemente sea un poquito más lenta todavía aguantando las tonterías del tipo de las gafas que a saberse que está contando pero de todas las diapositivas que está poniendo creo que ninguna tiene nada que ver con fantasmas y ahí está ya tenemos la sala de tratamiento preparada que es la verdad un tanto extraña pero bueno imagino que nos servirá para curar a todos estos tipos del caso que tenemos por aquí que no son pocos este tipo se está cagando tan fuerte que está a punto de morir imagínate cuánto tiempo tienes que llevar aguantándote para que tu vida dependa de que llegues al baño a tiempo y la verdad que veo a nuestro recepcionista como que muy desmotivado y se me ocurre la manera perfecta de hacer que recupere el ánimo y es despedirlo claro que sí te puedes ir a tu casita estar triste si quieres y a la hora de elegir nuevo personal pues evidentemente vamos a ir a por el más barato de todos total cobrar 415 dólares al mes me parece un salario pues más que digno supongo si eres capaz de mantenerte con un par de paquetes de arroz a la semana y vivir en una caja de cartón y ahí está otro paciente más que muerde el polvo menos mal que llevaba casco si no con esa caída se podía haber hecho daño en la cabeza pero ahora está en un lugar mejor ahora está en un plano astral diferente donde no hay sufrimiento y puede pues ir flotando por ahí asustando a la gente lo cual tiene que ser súper divertido y por fin los productores y yo comenzamos a hablar el mismo idioma ya que nos piden ni más ni menos que acabemos con tres pacientes creo que es el reto perfecto para este hospital ya que si en algo somos expertos es precisamente el matar pacientes y este tipo que necesita traumatología pues se puede ir a recibirla a su casa porque no tengo aquí las instalaciones adecuadas ni creo que las tenga nunca ya que andamos un poquito cortos de dinero pero si tienes algún problema de que tienes una pierna rota o algo similar y puedes correr así y creo que le estás echando un poquito de cuento y según parece este BDL no está contento con la situación del hospital dice que le subamos el sueldo y un montón de movidas pues tranquila que te lo voy a subir pero ya mismito y a pesar de que los productores nos pedían que matáramos solamente a tres pacientes hemos querido dar un extra de mostrarles que somos la persona adecuada para este puesto y posiblemente van a palmar seis de aquí a los próximos minutos pero bueno es una buena forma de quitarse de encima gente a la cual ya le has pues cobrado una pequeña cantidad entre diagnóstico se compra de bebidas partidas a esta especie de Sonic retro que tenemos por ahí y como veis la campanita no para de sonar porque si efectivamente están empezando a caer como moscas y ahí está 40.000 dólares por matar a tres personitas claro que sí así es como se hace el verdadero negocio con la salud pero por supuesto en un hospital como este no podíamos olvidarnos de la salud mental así que he construido una sala de psiquiatría especialmente diseñada para que el paciente se sienta cómodo con tres grandes girasoles que le juzgarán durante toda la sesión un montón de pósters de películas y dibujos de niños que realmente ha hecho el propio psiquiatra del hospital por lo tanto ya tenemos una sala donde tratar por ejemplo a estos tipos que se creen Rambo y que por lo que sea van disfrazados todo el día de él y por supuesto la mejor manera de reconocer a un empleado modelo al empleado ideal es aquel al cual puedes ascender pero mantenerles mismo sueldo porque como veis esta señorita a pesar de que no le vamos a aumentar ni un centavo su nómina pues vamos a darle un ascenso completamente simbólico de estudiante de enfermería enfermera novata lo cual me parece perfecto y yo entiendo cuando los empleados se quejan porque les pagamos poco y básicamente les tratamos como la mierda pero veía que una de sus principales quejas sea que el tratamiento ha fallado es decir que ella ha hecho mal su trabajo la verdad que no sé muy bien qué pensar y por fin solamente han tenido que morir cosa de 10 o 12 pacientes con especialismo para que nos demos cuenta de que se trata de una enfermedad a pesar de que estaba bastante claro los objetivos de la misión pues que era algo con lo que tendríamos que lidiar los pacientes han perdido la capacidad de discernir las cosas aburridas de las emocionantes y las peligrosas disfrutarán muchísimo hasta con las tareas más tediosas necesitan ser recalibrados antes de que hagan algo espectacular pero mortal no todo puede ser emocionante no es sano ni realista causada por deslizarse por barandillas llevar el cambio justo y rodar por los platos de cine enviaremos de inmediato al paciente a recibir el tratamiento en la terapia de choque pues fantástico esto quiere decir que hemos podido construir esta sala sin saber qué enfermedad trataba que la hemos construido simplemente por los jajas porque era divertido supongo y por supuesto ya va siendo hora de que empecemos a curar a estos intentos de Stuntman que tenemos por aquí quizás la probabilidad de curarlo pues no es muy alta pero que más da hay un montón son completamente prescindibles incluso si necesitáramos más sujetos de práctica siempre podemos poner en marcha una campaña de marketing para atraer muchos más de estos tipos y por supuesto pues seguir probando suerte con ellos y en este caso mira tú por dónde pues nos hemos cargado a otro paciente más que a estas alturas creo que ya da lo mismo ni tan siquiera los contamos pero lo más importante es que le hemos cobrado igualmente los 10.000 dólares ni más ni menos que vale el tratamiento desde luego que sabemos que estamos ante un hospital de la ultimísima tecnología cuando todos nuestros aparatos parecen básicamente instrumentos de tortura como esta historia que se dedica a puñalar a tus pacientes para extraerles todos sus fluidos quizás nos dedicamos a vender la sangre a algún tipo de vampiro no lo sé pero desde luego sacar pues 5 tarros de un litro cada uno de sangre a un paciente para analizarlo me parece ya prácticamente ensañarse por suerte ya hemos curado a 5 pacientes con especialismo cierto es que en el proceso habremos matado a cerca de 15 pero quien cuenta eso más aún teniendo en cuenta que este procedimiento pues tiene una tasa de éxito de un 45% da igual que hayas completado todo el diagnóstico lo más probable es que pues el paciente muera durante el proceso a pesar de que es quizás el menos agresivo de todo tenemos más máquinas pues muchísimas más brutas que esto que es una inocente atracción de feria tenemos por ejemplo una que le desenrosca la cabeza a los pacientes otro que le da la vuelta y luego les intenta absorber el cerebro y por qué no nuestra mesa de operaciones en la que se dedican a sacarle partitos de goma y todos los órganos que puedas imaginar bueno pues a los pobres desgraciados que vienen aquí ya que en nuestro hospital estoy bastante seguro de que se dedica realmente pues a extraerle los órganos desde luego que cuando el cirujano te opera pues estando completamente consciente porque aquí nuestro paciente está parpadeando incluso y además no solamente te extrae un despertador de las entrañas sino que encima se lo guarda para sí mismo pues está bastante claro con qué tipo de institución sanitaria estamos tratando evidentemente el patito de goma por supuesto tiene que ir de nuevo dentro del paciente y como ya dijimos al inicio lo importante no es curar pacientes sino que la gente crea que estás curando pacientes por lo tanto vamos a lanzar una inocente campaña de marketing con el objetivo de limpiar el buen nombre de nuestro hospital ya que es cierto que después de haber asesinado incontables pacientes por nuestra negligencia médica pues digamos que nuestra reputación no está en su mejor momento por lo tanto vamos a lanzar una gran campaña de marketing claro que sí con cuatro meses será suficiente total que son 50.000 dólares que podríamos destinar por supuesto a contratar más personal a mejorar los tratamientos y hacer de esta una institución médica de un prestigio mínimamente aceptable pero no por supuesto que no vamos a lanzar una gran campaña de publicidad para bueno pues contar un montón de mentiras y que todo el mundo piense que este hospital es excelente por supuesto que sí da igual que tengamos a todo el mundo esperando pues meses por no decir un año entero para pasar consulta que los médicos se pasen más tiempo en la sala de descanso que trabajando y que nuestro tratamiento estrella tenga una eficiencia de cerca de un 40% es decir mata más gente de la que salva pero mira tú por donde justamente este último paciente pues ha superado el tratamiento con éxito de putísima casualidad por supuesto pero ahí lo tenemos estimada dirección del hospital hospital de una estrella wow todo un auténtico logro pues estupendo hemos conseguido tener un hospital que al menos salva algún que otro paciente uno de cada diez aproximadamente y que por supuesto en cuanto nos llegue alguna enfermedad que no podemos tratar pues los enviamos a su casa porque por supuesto si no conocemos la enfermedad si no podemos tratarla significa que no existe pues bien después de haber torturado incontables pacientes y haber cometido otros tantos homicidios imprudentes creo que es un buen momento para dejarlo por aquí ya le hemos dado un primer vistazo a este nuevo DLC para Chupo in Hospital el choque cultural que incluye cerca de 36 nuevas enfermedades nuevos aparatos para seguir torturando tus pacientes y por supuesto sacarles todo su dinero ya que a fin de cuentas esto es el magnífico negocio de la salud privada donde puedes cobrarle a alguien pues cerca de 20.000 dólares a pesar de que lo acabas de asesinar pues a sangre fría prácticamente en fin espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado este contenido si así ha sido ya sabéis que podéis apoyarlo con vuestros comentarios y vuestros positivos ya que nos ayuda muchísimo a mantener todo esto funcionando y poder seguir trayendo pues juegos como este donde un tipo que simplemente está disfrazado de especialista de cine puede morir en un pasillo mientras un médico pues pasa a su lado sin intentar ni tan siquiera reanimarlo por supuesto agradeceros desde aquí también a todos nuestros miembros por el increíble apoyo que nos deis ya que sin vosotros sin vuestras aportaciones ninguna de estas pequeñas locuras que nos gusta hacer serían posibles así que desde aquí muchísimas gracias a todos ellos y si tú también quieres unirte a los miembros del canal no tienes más que darle al botón de unirse que encontrarás justo debajo del vídeo para conocer las múltiples ventajas que tienen todos ellos entre ellas un vale por una revisión gratuita en nuestro hospital que tiene más de sala recreativa que de centro sanitario sin duda alguna por mi parte nada más que añadir de nuevo gracias a todos por acompañarnos y hasta pronto